Si pede el rap, tengo el hinto y rey, su moco adige se doble clave Soy clamando flow y grave cuando meto es drújula Mi flow lo convierto en el desierto y no pierde brújulas Pero las brujas ya vienen volando hacia mí Llegando como un anakin, pegando como espadachín Yo soy un ganda, güey, se agrandan el ringuitas La manga, llegan las tangas y esas minas son el swing Están sonando siempre los pibes que se motiven Dominando Argentina, también allá por Chile También por España o por cualquier región La condición y sentirse libre con la improvisación Volar al más allá con el cosmos, con las armas mentales en el bombo Haciendo freestyle instrumentales, rompen Por eso que nunca me cumbo Si no te cago a freestyle, yo te cago a combo El flow que suena fuerte con esas cajas Que adentro tienen remeras sin uso Porque los pibes y que trabajan Creando marcas y teniendo sello Y el sello de Sudamétrica te hace mover el cuello Lo atropello con este flow directo Cuando suena tú disfruta Y este flow lo clama en la batuta Gracias puta, viene sonando el estilo con la ruta Me siento como unos noventa goles de batistuta Lo que está sonando con DJ Faluca ya Sonando con el órgano, micrófono para cantar Y poder hacer el estilo que tiene ética Internacional, instrumental, la parte Sudamétrica No hay tiempo para épica para empezar a explicar lo que se forma de forma fonética Esto es impresionante y crece de una forma que no necesita etiquetas Hablando de esto, vos sabes que no soy un cometa Soy el pela Con esto, vos no te metas Es mejor, soy honesto Yo no juego el balonceto Yo te incesto cuando abro los pollos de mis textos Pero ahora suelto el free Por eso siempre agradezco Y voy a ser más grande solamente no por ser grotesco Yo te tiro rimas y cordialidad Aparte de usar la habilidad como forma de cualidad Mi edad no hace falta pa' mostrar esta ciencia La rima no se piense A mí me sobra experiencia pa' este juego Para anotarme, este la rompe en la comp Vos sabes que sigue sonando fuerte en el golpe Hablo del kaiser, la rima siempre es demente Con este flow que va cruzando, suda todo el continente Todo el continente, mi hembra da PMO, potencia mental Va a llegar de esta forma cuando viene metiéndose El flow que viene ofreciendo Le está cortando, me le estoy rimando Aquí con mi brother, mi amigo Si no lo parte, yo lo parte, can que yo asesino Sudamétrica, elija gente cuarta Tenemos aquí la cuarta Mi habilidad, la bomba, la garganta Estoy rapeando y el kaiser medita Y si no te parten, voy freestyle Dejo a Chili Parker que luego partan escrita Este flow que suena porque siempre participan Los pibes van a la cancha y en la revancha se desquitan Con este flow sabes que este te la quita Mis palabras van sonando y a la vez si resucitas Soy la dinamita de J. Farouk, de la crew Demostrando que en cualquier momento vamos a tu club Vamos hacia el este, al norte o al sur Son los extraterrestres con la mente, toda la crew Si lo hacemos a full, improvisando para la multitud Lo hacemos con el dome, con las improvisaciones No te asomes porque son muy grandes nuestras oraciones Aún se expande, este flow que siempre suena grande Por eso va mostrando y participa con la sangre Con la sangre de siempre por esta historia Porque yo sigo aplicando y fabricando la memoria De tu historia y de lo que da en toda retórica Tengo ideas que son infinitas No se agota una incógnita, si rima o no Pero se preguntan, yo tengo este flow También tengo impresionante esta junta De raperos porque soy certero Sudamétrica primero, claro Pero no hablando del número cero Certero porque yo no nombro Tengo este flow que suena muy rápido y clásico Como redondo, respondo con freestyle Por eso en lo hondo Yo no me voy a ahogar, ni manotear Me asombro de los pibitos que siguen cabeceando Y mueven el cuello entre los hombros Mis sellos de causa en el bombo Eso destaca, ella es mi brother Ya que empaca, la corrupción La disloquencia, soy como Messi Como Valdivia, soy como el padre Y no el padre de familia Pero si yo tengo a mi hijo, quizás yo no tengo una esposa Porque no estoy con ella, pero mi hijo siempre me da Inspiración a las prosas Y en un segundo van saliendo, improvisación en el momento Lo disfruto hasta con los dobles tiempos Que se tiran los pibes, que puta que rapean bien Este es el idioma de la calle Y después se parza en la cien Yeah, en la cien Y esto es lo que yo siento Al cien por cien Free Splay Lo dijo mi amigo rimando en el camino Y ahora lo sostengo Con buen estilo, no viste que combino Encima frases también doble tempo A veces cuando me sueno muy viola Como dos contentos Contento con estos cuatro elementos Un ejemplo como el difusor cuando la clava Marco mi acento Harto tal vez, tal vez por tener timón del barco Pero realmente porque al free lo comparto Por eso hay un plan Hoy creo que juega can Yo estoy rimando así Pero nunca te muestro que estoy cansado Otros son fanos Usan can can Se quieren matar Pero yo rimo y aniquilo al farsante Está rimando de esta forma constante Yo tengo flow que suena bien Por eso acomodo Y no hay semejante Para rimar desde antes Yo vengo y hago que vos ahora tengas más chances Ya que tengas más chances Que vos descanses Que te chipan Te entra en el arte Me rima Yo tengo flow en Argentina Te traje melodía fina Te sube la Billy Rubina Y la Billy Divina Desde Bruce Willis Que en tu libis te propisa Una asesina Manera de rapear En cada momento más proda Estoy rapeando con los pibes Luego van de joda Pero yo no Porque mañana tengo evento Recuerdes Es entrada gratuita Solo lleva alimento Así se puede entrar con actitud Y voy entrando underground Como cabeza de avestruz Tengo el flow que va fluyendo Siempre cara o cruz Estamos con ella Es una métrica Nunca se le va la luz No se apagan Es este flow que siempre ya divagan Aprendiendo de los errores A veces los humanos la cagan Pero siempre hay una voz Que te dice recupera eso Por algo los sesos Todavía están en progreso Oh shit Es mucha verdad en eso También creo que existe Un proceso De esta mentalidad Y vos sabes que no hay retroceso Pero solo para ceder el paso Y eso es algo que hay que hacer A veces para seguir avanzando Y esta es la manera que solo Estoy minando el campo de juego Rimando, destrozando el ego Es que ella es vela Llega a cotocar el cielo Con sus órganos mentales Con sus armas son letales Con los jugadores Claro porque sobran los freestylers Estamos en pleno baile Hay que bailar Amigos ya no es forma de retroceder Hay que avanzar Te dije eso hace un rato En otra rima Y ahora estoy haciendo lo mismo Pero cambiando el clima Esto es el clima Que quiero tener siempre Rimando de esta forma Haciendo el sonido potente Con Panu Hay muchas formas Mi guachito no de hacer Hugh Hop Dame la mano Está sonando Que me clavo dos Existe Tupac Existe Snoop Dog Dico sí KC O Pero mejor Kaiser y PMO Esas sonando a todos lados Cuando llega Cómo te pega Tengo una rima Sabes que te llega Hasta Noruega Nunca se juega Te te quema Tengo la rima Que siempre condena Tengo el estivo en la casa Segunda la noche Argentina con la chilena Bueno Es esa rima Que sale Y combino el tempo Adicto al punchline Al freestyle También doble tempo Esto demuestra Que el rap Es colosal Nivel profesional A.k.a. Sudamétrica Internacional Grabado en el clap Chao Hay más rima en el lugar Hay que viajar y abusar En este idioma El vocabulario Que después se lleva Del barrio al escenario Y ya no hablo Solo entablo una oración Porque sale directamente Sin dejar de sentir presión No hay depresión Hay que contar las historias Hay que contar lo que te pasa No lo guardes en tu memoria Hay que compartir Yo lo aprendí de guachín En el jardín Y ahora lo sufro en el micro En el mic En el micrófono Te explico por si no entendés Yo no tengo un chip Hace rato que no retrocedo Dije No tengo un espadachín Tengo un dije Pero vos sabés que en la boca Yo porto un rifle Ujú Porto un rifle Ramos Nivel adulto Que se callen los del wind Aprendices Estamos marcando Y dejando cicatrices Cicatrices Sodamétrica No tiene república Shit es unión de países Mente lúcida Puro amor A la música Sodamétrica Profesionalismo De una forma única